Chicos, chicos, estoy re feliz. ¿Ah sí? ¿Por qué? Cerra el orto, lechuga, no te banco. Bueno. ¿Y cuál es la causa de tu felicidad, tomatoide? Es que me compré una lancha. ¿Vieron eso? Tremendo carruaje, lo llamaré el porongas acuático. Tremendo es el pito que te comiste ayer cabeza de huevo. Te voy a atropellar parapléjico mental. Me haces sacar de quicio maldita azúcar. Lechuga hija de la virguta ojalá un día te agarre una bomba y te rompa la casa y la cara dura más creado. Te saca de la cárcel.